Los asistentes a la Feria de la Esfera Tlalpujagua pueden ahorrar hasta un 60 o 70% acudiendo al evento, que se prolongará hasta el 15 de diciembre próximo. Ah, no, pues se ahorran aparte la calidad, la calidad ustedes la pueden ver, es buena, es vidrio más grueso, y pues sí, sí ahorran, simplemente en el centro comercial, seis esferas las encuentran ustedes en, ¿qué? En unos 90 pesos, del número 4, que es la más comercial, y aquí por muy caro la pueden encontrar a 30 pesos, la doceña. ¿La doceña? De la tradicional, ya de otro material, pues ya se eleva a 50, 60, dependiendo del número 4. Los comerciantes y productores esperan que la venta sea mejor que la edición 2012. Tienen convenio para difusión con el método de la Ciudad de México para promover la esfera michoacana. Nos esperamos que la venta sea buena, porque, pues no, ha estado, ya la economía está mal, y esperamos, ahorita nos han hecho favor de apoyar a las personas del distrito para ver si nuestras ventas suben. El año pasado ya estuvo más flojo, esperamos que este año o se compone o más flojo está, no saben. Mire, es que no sé realmente qué persona es, es un diputado y es una jefa del metro que nos va a ayudar para darnos promoción. Ah, ya, así que la gente venga. Exacto, a conocer el pueblo y pues a consumir nuestro producto. Visitantes elogiaron los productos que se pueden obtener, al igual que los precios. Precioso, cosas que uno les espera, quisieran comprar todo, pero nos hace falta mucho dinero, pero está precioso todo, muy bien. ¿Recomienda esta fecha? Claro que sí, claro que sí, aquí hay cosas que uno ni se imagina, hermosísimas, y la verdad que está barato, es económico, es un lugar muy bueno para comprar. Le llevamos muchas cosas, qué preciosos regalos, sí, sí, les recomiendo muchísimo, muchísimo que vengan aquí. ¿De dónde visita? De Yuriria, Guanajuato. Durante la visita del gobernador al lugar, los productores le solicitaron la construcción de la Plaza de la Esfera. Es una plaza comercial, ¿no?, para que encuentren las personas que vienen en el año, no nada más en la caja, en el tipo de la feria navideña, sino que encuentren todo el año. La Feria de la Esfera en Tlalpujagua estará hasta el 15 de diciembre próximo. Humberto Castillo, para Noticieros Nuestra Visión. La Feria de la Esfera